Para ser congruentes con la incidencia de casos que estamos tendiendo, en el decreto nosotros estamos recomendando que efectivamente debemos tomar las precauciones pertinentes para todos. Y el objetivo primordial del decreto es lo único que ha funcionado para el control de la pandemia. Disminución de la movilidad, actividades no esenciales, las debemos disminuir al mínimo. ¿Qué vamos a decir? Y está ya en el decreto que la actividad escolar se regresa a hacer en su domicilio. No va a poder ser híbrida como estaba durante un periodo de dos semanas máximo. Estarán en su casa tomando la educación y veremos cómo se comporta en el trayecto de la semana, en este tipo de recursos. Y veremos cómo se comporta para tomar otras medidas. Pero en este momento creo que la educación debe de ser en su casa, dos semanas mínimo. Y de esta manera vamos a disminuir mucho la movilidad porque los niños se quedarán en casa y los padres tendrán que tener otro tipo de movimientos con sus hijos.